¡Para la mierda! ¿Cómo fue eso? ¡Pero todas pendejas! ¡Pero lindas pibas! Y le digo, ¿por qué? ¿Sabés que me dijeron una vez? ¡Vos tenés calle y tenés militancia! ¡Ah! ¡Sos su compañero! Las pibas me dicen, ¡gordas vos tenés militancia! ¡Pasa las minas y te meten un dedo en el culo y vos te sentís halagado! ¡No, pero los puedo con 20! ¡No se entregan, boludo! ¿Qué es loco? El 25, ¿vamos todos juntos en la marcha? ¿Venís conmigo? Te digo una cosa... Después de no sé cuantos años de matrimonio pasan de un dedo a no sé cuantos... ¡Ah! Me está calando a mí... Viste que...